Mire, ya tenemos en el DEC de Sin Censura, por supuesto, a Paco Cruz, a Jaime Hernández, pero vamos a hacer un enlace muy, muy rápido con nuestro queridísimo corresponsal, con el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, porque está en un foro muy importante para el tema inmigrante, está en el foro de inclusión financiera de la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Querido José Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa por allá? Hola, hola, Toño. Pues muy bien. La verdad es que este foro es de suma importancia. Estamos viendo la presencia del senador José Narro Céspedes, quien acaba de dar un discurso excelente, haciendo un recuento de todo lo que ha ocasionado para beneficio de los migrantes la cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está la senadora Ana Lilia Rivera, que es la presidenta del Senado en este momento, y pues bueno, la directora general de la financiera para el bienestar. Y pues bueno, hay líderes migrantes de muy alto rango, hay representantes del poderosísimo sindicato minero de Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. Y pues bueno, de esa forma está llevándose a cabo este foro y están hablando de la inclusión para que nuestros hermanos migrantes puedan tener una tarjeta en Estados Unidos y otra tarjeta, sus familiares en México, para que hacer sus remesas y solamente con 3 dólares, 3.5 dólares, hacer el envío de cualquier cantidad de remesa. Y entonces esto pues va a traerle un beneficio enorme a nuestros hermanos y hermanas migrantes, porque recordemos que las empresas remesadoras ganan con el tipo de cambio y ganan en la comisión. Es decir, y el tipo de cambio pues lo manejan casi casi a su libre albedrío, mi querido Toño. Entonces esto va a representar una gran ayuda. Y pues bueno, ya poniéndolo en un tema global o en un tema regional, hablando de América, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado muchísimo de ese deseo, de ese ideal de que se unifique América, todo el continente en materia comercial, respetando las soberanías de cada uno de los estados. Pero en este caso el presidente de la República tiene muy claro que el referente es la Unión Europea, lo ha dicho mucho tiempo. La Unión Europea para lograr la libre circulación de capitales, entre ellos, pues duró años, más de 30 y en este caso con la financiera para el bienestar, Toño, pues con una tarjeta, el hermano o hermana migrante en Estados Unidos y una tarjeta en México, Andrés Manuel López Obrador con esta financiera para el bienestar, da un paso al frente en la libre circulación de capitales entre Estados Unidos y México. Y esto es, la verdad, es muy encomiable y bueno, eso demuestra la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema que se vino exigiendo y solicitando desde muchos, muchos años acá en Estados Unidos, desde esas operaciones bancarias que eran absolutamente necesarias por nuestra gran presencia acá en los Estados Unidos y las remesas que enviamos hasta la posibilidad de tener algún tipo de apoyo gubernamental del gobierno federal de México para que esos envíos no salieran tan caros. Pero bueno, qué bueno que pueda haber más discusión al respecto. Y pues vamos a seguir buscando hacer enlaces contigo, querido José Alfredo. Estamos muy en comunicación. Perfecto, perfecto. Nomás un último comentario. Un principio del Plan Nacional de Desarrollo es de que el mercado no sustituya al Estado. Y aquí estamos viendo claramente cómo la incidencia del Estado en favor de nuestros hermanos migrantes va a disparar aún más las remesas que ya son de más de 60 mil millones de dólares. Entonces ahora se va a disparar mucho más y va a haber un ahorro importante de un lado y otro, Toño. Eso es, perdón, se me había quedado pegado el micrófono. Eso es fantástico. Vamos a tenerle toda la información aquí en Sin Censura. Ahora no se pierda nuestros espacios, que esto es algo muy, muy importante para nuestra comunidad. Algo de lo que siempre están muy pendientes. Y pues no me queda más que agradecerte, José Alfredo, por este enlace. Ahí estaremos buscando regresar contigo en un ratito más. La mejor cobertura es la de Sin Censura, sin duda. La mejor cobertura es la de Sin Censura, sin duda. Excelente.